Hoy en Meganoticias, lista la guarida de los tigres del norte en Mocorito. Sequía amenaza producción de mango en Sinaloa y en México. Proyecto Sembrando Vida da empleo a campesinos en la región norte del estado. Esto y más información dos minutos antes de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable. Gracias por ver el video.